En el día de ayer el Departamento de Estado de los Estados Unidos dio a conocer el informe sobre trata a nivel global. Entonces hay un informe para cada país, es decir, esto no es un informe que se hizo para la República Dominicana de forma específica, vamos a hablar con la República Dominicana, es para todos los países en materia de trata. Y en esa materia salió los resultados con respecto a República Dominicana. República Dominicana estaba en el nivel 2 y ahora bajó al nivel de vigilancia número 2, ustedes lo están viendo ahí. De vigilancia número 2 implica que está un poco peor, está zigzagueante, es probable que caigamos un poco, hay una degradación del nivel. La República Dominicana, entonces, ¿qué dice ese informe? Ustedes están viendo ahí. El gobierno de la República Dominicana no satisface plenamente las normas mínimas para la eliminación de la trata, pero está haciendo esfuerzos para lograrlo. Los esfuerzos excluyen revisión de la ley sobre trata para eliminar el requerimiento de fuerza, fraude o coerción de las víctimas menores de 18 años de edad con fines sexuales. Sin embargo, el gobierno no demostró un aumento general de los esfuerzos en comparación con el periodo anterior, es decir, no fue más que el anterior, no hubo un aumento de los esfuerzos. El gobierno no informó sobre el resultado de las investigaciones de los casos de complicidad oficial en la trata, complicidad oficial en la trata y hubo preocupación por la validez en el número de víctimas identificadas, es decir, cuántas víctimas de trata tiene el país. Hubo preocupación por esto, dada las acusaciones de complicidad en las oficinas, en la oficina del fiscal de la trata. Oigan eso, complicidad en la oficina del fiscal de la trata. Las autoridades no tienen un presupuesto específico para la asistencia a las víctimas, ni un refugio a tiempo completo para ellas. Las autoridades no examinan ni remiten eficazmente a todas las personas vulnerables a los indicadores de la trata y no se dispone de protección de inmigración para las víctimas de la trata. El gobierno condenó a menos traficantes que en años anteriores y dictó sentencias inadecuadas a algunos traficantes condenados, en este caso el Poder Judicial. Por lo tanto, la República Dominicana fue reclasificada en el listado de vigilancia nivel 2, es decir, que baja recomendaciones prioritarias, aumentar las investigaciones y los procedimientos judiciales de los funcionarios de los servicios de aplicación de la ley, que sean presuntamente cómplices en la trata de personas, investigar, procesar y condenar enérgicamente a los traficantes involucrados en trabajos forzados y tráfico sexual, hacer una selección proactiva de los indicadores de tráfico entre venezolanos, haitianos y otras personas indocumentadas o apátridas en riesgo de deportación para identificar a las víctimas. Bueno, pues le voy al tercer punto, porque no tengo todo el tiempo aquí. El gobierno disminuyó sus esfuerzos de procesamiento, el gobierno aumentó las investigaciones y los procedimientos, pero disminuyó las condenas y las denuncias de complicidad oficial en el tráfico, obstaculizando dichos esfuerzos. Y un poquito más allá, bajando. En 2018, el Procurador General de la República reemplazó a muchos de sus mejores y más experimentados fiscales, incluido el fiscal de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Trata de Personas. Estamos hablando del famoso concurso. Ustedes recuerdan las cartas marcadas, el concurso que denuncié, que dije, esta gente está marcada de antemano. Bueno, pues ahí está. Los expertos observaron que la continua falta de recursos humanos y financieros para el procesamiento es un motivo de preocupación urgente, dice este informe del Departamento de Estado. El gobierno informó, y esto es bastante grave, de dos investigaciones de empleados gubernamentales por presunta complicidad en delitos de trata. Ambos investigadores asignados a la oficina del fiscal especial contra trata y el tráfico de personas no se presentaron cargos formales en ninguno de los dos casos. Un fiscal presuntamente abusó sexualmente de una identificada víctima de trata, mientras que dos investigadores policiales supuestamente proporcionaron información confidencial a los propietarios de clubes nocturnos antes de las heredadas previstas para ayudarles a evadir su captura. Los tres fueron suspendidos de sus cargos. Los recursos del gobierno para la lucha contra el tráfico se centraron en Santo Domingo, lo que dio lugar a brechas en otras zonas del país. Los jueces, fiscales y policías carecían de formación especializada en la investigación. Ahora yo les pregunto, eso nada más es parte. El que quiera ver ese informe completo, que es un informe de ocho páginas, puede entrar a la... bueno, en nuestra serie lo subimos, pero está en la página de la Embajada de los Estados Unidos, en su cuenta de Twitter. Ustedes escucharon todo eso. ¿Qué de lo que se dijo ahí son flores? Son halagos. ¿Ustedes escucharon algún halago diciendo que todo está chulo? No, está diciendo que hay un fiscal acusado de abuso sexual en perjuicio de una víctima y que no fue siquiera llevado a los tribunales de la República. Tengo entendido ese caso, referencias de ese caso, de que se trata de una persona, la víctima, que no es dominicana, es una inmigrante. Y eso es de las cosas más graves que puede suceder, que en una oficina, en una instancia donde tú deberías encontrar protección, abusen de ti de ese modo. Eso es gravísimo. También, que algo a lo que hemos encontrado muchas veces con los policías, que avisaron a dos centros donde suponía que había tráfico y avisaron. Eso, según yo tengo entendido, ha tenido incluso consecuencias. Hay algunos actores del sistema cuyas visas han sido canceladas. Es la información que tengo, por ese motivo. Obviamente, las autoridades no confirman oficialmente. Cuando se hace esta pregunta, siempre te dicen que eso es discrecional y no sé qué. Pero ellos saben de quiénes son, quiénes son las personas que se vieron vinculadas a este tipo de casos que llegó hasta el dominio del Departamento de Estado. La otra cosa es cómo se sustituyeron los fiscales. Aquí dice, sustituyeron a los fiscales más experimentados, el Procurador General de la República, en el año 2018. Ahora miren la reacción de la Procuraduría. Póngame ese tuit, señor director. Tenemos el tuit de la Procuraduría General de la República del día de hoy, que es una reacción a lo que ha dicho el Departamento de Estado. No sé si lo tienen ahí, que se lo mandaba. Básicamente, miren eso. Bueno, no me pusieron el tuit, sino me pusieron la nota. Pero básicamente dice, quiero ver el título, no solo la foto, por favor. Suban arriba el título. Arriba, ajá. Informe del Departamento de Estado. Reconoce los esfuerzos del país para enfrentar y perseguir la trata de personas. Entonces, cuéntenme. Díganme ustedes que están hoy. Ustedes oyeron el informe. Lean el informe y después miren a ver si eso es un reconocimiento. Bueno, porque busquen un grupo de palos para que hagan una fiesta. Por ese reconocimiento. ¿Y qué reconocimiento es ese que te están diciendo que no se sometió a la justicia a las personas que participaron? Que en el 2018 se excluyeron a los fiscales más preparados y demás con todos los cuestionamientos que no están especializados, que no hay, que los recursos humanos en este momento y el presupuesto tienen un carácter de urgencia y que el nivel en el que está la República Dominicana se degrada, se reclasifica al nivel 2. Y eso es un reconocimiento. Póngale la risa de Bochis Santos. Y vámonos a la pausa para volver de una vez. ¡Gracias!